Ya, bueno, aquí nos encontramos con Osvaldo, que nos comentará desde ambas motos, bueno, acá tenemos Tornado y XR300, y él nos comentará la parte técnica, práctica y el mantenimiento general de cada una, ya que él se dedica exclusivamente a estos modelos. ¿Qué tal chicos? Bueno, aquí tengo las dos joyas de Honda diseñadas para el mercado latinoamericano, que son motos económicas, versátiles, una más antigua que otra, pero enfocada más o menos al mismo público y mismo segmento, pero de distinto tiempo. Los dos comparten el motor tipo CVX 250, la diferencia es que la XR300 es una moto inyectada de 290 centímetros cúbicos y la Tornado es una moto carburada de 249 centímetros cúbicos. La Tornado cuenta con caja sexta, eso es lo que Honda le llama Overdrive, y la XR300 cuenta con caja quinta. O sea, tiene cinco cambios, a diferencia de seis cambios. La relación es bastante parecida, y Catalina y Piñón 1339 y Tornado 1338. A mi gusto, y uso porque me gusta andar un poco más en terrenos no urbanos, en terreno, ir al cerro, acá a la orilla del río, que hay mucho para andar. Me gusta más la Tornado, por estética y porque es un poco más sencillo en el caso de que tengáis algún problema. Al ser carburada, la Tornado tú la podías echar a andar con el carburador que encontré. Donde te encuentres, si tienes un problema con el carburador, puedes ponerle un carburador de scooter y la moto te va a partir. Las dos motos son muy modificables en cuanto a estética. He visto XR300 con suspensiones más altas, con llantas tipo off-road, maletas o con ruedas de tipo motor, al igual que la Tornado. En cuanto a motor, es lo mismo. Exactamente lo mismo, como les mencionaba, con la caja cambios de cinco velocidades y seis velocidades. Ahora, a mi gusto, yo prefiero la Tornado porque es un poco más larga y más alta. Bueno, esta está modificada con unas telescópicas de Kawasaki de Motocru, pero las telescópicas originales de Tornado son 10 centímetros más largas que las telescópicas de KR300. Por lo tanto, tú andas montado sobre la moto. En la KR300 tú andas como sentado en la moto. Esa es la diferencia. Acá andas como parado, sentado. Para que suene mejor. Es una moto más enfocada al dual, a carretera. A pesar de tener caja quinta, está esta para andar en la calle. Con la Tornado, tú puedes meterla a cualquier lado y con la caja sexta, puedes ocuparla en carretera. Esta caja viene de la caja de cambios y toda la parte de abajo, de las dos motos, viene de la XR250R japonesa. Es exactamente igual. Y arriba cuenta con un motor de 8, de doble árbol de leva, 4 válvulas y un cilindro. ¿Qué opináis de la fiabilidad de cada motor? Motores eternos. Sí, bien, ahí está el mito, bueno, está el mito y está comprobado en realidad, de que la Tornado es un motor que transpira. Pero los motores empiezan a transpirar después de 5 o 6 años, o sea, es tiempo de mantención. Y en la XR300, los primeros modelos, entre el año 2008 hasta el 2015, se les utilizaba la parte donde va la bujía. ¿Por qué? Porque estas motos, al ser diseñadas en Brasil, venían hechas para el uso de etanol, que es un alcohol que es un poco más potente o que el... Más inflamable. Más inflamable que la decina correspondiente, que lo que encontramos en Chile con combustible. Entonces, los cuerpos de aceleración, que son keijin japoneses, no venían diseñados, o no venían muy ecualizados, en la palabra, para ese tipo de combustible, provocando un sobrecalentamiento en la gulata. Y eso provocó que se... que hayan muchos motos con la gulata atrizada. Pero Onda, del 2015 en adelante, arregló ese problema, lo suplió, hizo una gulata más reforzada, y le dio más ángulo de diferencia de clima en el FDI. O sea, en el fondo acá había el material de construcción, instaló una bujía más delgada, y endureció... o sea, amplió las paredes de la tapa de... De la tapa de válvula. Ocupaban primero una bujía que era de 12 milímetros, después una de 10, y los últimos modelos ocupan una bujía delgadita que es de 8 milímetros. Hay muchos repuestos que se comparten entre ellas, ¿no es cierto? De motor puedes compartir de la gulata hacia arriba todo. Los mismos árboles de leva, la misma cadena de distribución, los mismos retenes, las mismas válvulas, la misma cadena de distribución. En la parte de abajo los piñones son similares, pero esta, como ya les dije, es caja quinta, y la Tornado caja sexta. Discos de embriague ocupan el mismo tamaño y espesor de discos de embriague, pero la AQR-300 ocupa 6 discos de embriague y la Tornado 5. Esa es la diferencia. ¿Qué cosas no comparten mecánicamente? Mecánicamente, la culata es distinta. Si bien se ven iguales, la posición del tubo de escape, donde van las brigas, es distinta. El ángulo es recto y la Tornado es inclinado. Por lo tanto, no puede ocupar un tubo de escape de Tornado en la AQR-300. La posición del cuerpo de aceleración y el insulador del cuerpo de aceleración es distinto. El cuerpo de aceleración de la AQR-300 es de 30 milímetros y el cuerpo de aceleración de la Tornado es de 32 milímetros. Por lo tanto, de aquí para atrás son distintas. Bueno, en tu caso, aquí la tenía adaptada con... Bueno, sí, esta moto está un poco retocada, maquillada, para mi uso... Pásate por acá, que no es por ti la modificación de tu moto. Para lo que a mí me gusta andar y para lo que yo le ocupo. Tiene unas telescópicas de Kawasaki KX-F250-2008. Una Chowa Twin Air. Que en su tiempo fueron telescópicas top y de gama de motocross. ¿Y qué es lo que pasa al tener telescópicas de motocross en una moto calle? Las telescópicas son un poco más duras. Por lo tanto, para tomar curvas o para andar en la calle son mucho mejor. Tiene el kit de plásticos marca Biker del año 2020. Un kit de plásticos que sacó esta marca para la renovación de la Tornado para crear una estética distinta. Tiene un tubo escape AKPROID de titanio, de una TM450, que está recortado para el tamaño y el motor 293 que se encuentra en este motor. Claro, es un kit Atena 293. Atena es una marca italiana, bajo licencia, con filiales en Brasil de Veda Motors, que fabrica kits para muchas motos. Kawasaki, Honda, Yamaha. Siempre he encontrado repuestos de esta marca Atena, es una marca genérica. Tengo pedales más grandes, para poder pisar mejor y para andar más cómodo. Como tengo el motor aumentado a 300 centímetros cúbicos, tengo puesto un radiador de XRE300 también. Para que tenga mayor flujo. Aceite sigo ocupando 20-50, pero ocupo semisintético de la marca ROCKOIL. Es un aceite de los que me ha dado mejores resultados para este tipo de motores aumentados en rodamiento. Manubrio Rental Twinwell, es un manubrio enduro. Un manubrio alto y bien robusto. Pauzo calle. Tengo un velocímetro, que es de Aliexpress, que es la copia de los velocímetros de las motos KTM. Puños de BMX, porque anduve toda la vida en BMX. Y es como andar en bicicleta, la sensación de aumentar esta moto. Siempre. Eso, eso es lo que tengo. Bueno, adentro del motor, cadena de distribución DIT Japón, válvulas PRO-X, discos de embriague, Veda Motors y otros chiches que no recuerdo también. ¿Algo que no mencionamos? ¿Los mantenimientos son los mismos costos para ambas? El costo del mantenimiento de la XR300 es un poco más elevado que el de la Tornado, ya que el de la Tornado hacer una mantención a un carburador no es lo mismo que hacer una mantención a un cuerpo aceleración. El cuerpo aceleración, un trabajo bien hecho, en este tiempo se hace con ultrasonido, con líquidos especiales y lleva sensores. El Tornado llega a chicleres. El chicleres es una... Es como un clavito con un hoyo. Un clavito con un hoyo que tú lo vas cambiando sobre las medidas. Y puedes poner el hoyo más grande para que tenga mayor paso de encina o menor paso de encina. Claro, eso te da un espacio para jugar en lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, si quieres más torque al principio, o quieres que gaste un poco menos. Tú vas modificando eso. Eso implica también aumentar el gasto de combustible. Otra cosa que no les conté es el tubo escape. Este tubo escape lo hice yo. De acero inoxidable, contigo aprendo soldaduras. Tiene esto que se llama powerbomb. Y por la parte de adentro este tubo sigue. Y tiene dos agujeros. Y eso crea una cámara de compresión para darle potencia en baja al motor. Eso significa que tú cuando estás en baja, la puedes acelerar potente. Y la moto sale con más fuerza que velocidad. Se preocupa mucho en enduro para cuando estás abajo en un cerro y quieres subir y necesitas potencia. Si no tienes velocidad, te ocupas el sistema powerbomb. Vamos a dar marcha para que vean o escuchen el sonido del motor. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Pero las dos en general son buenas motos, ¿no es cierto? Excelente moto Pero es raro, si tú buscas motos en desarme, es raro encontrar una moto de tornado O moto dada de baja, que no están dando, es raro encontrar una tornado XR300 y más porque llegaron a la policía en Chile Todos sabemos el uso que les dan ellos diario Revientan los motores, terminan reventando los motores Pero hay repuestos de todo Si tú quieres comprar una moto de segunda, o tercera, o de remate Te va a demorar un poco, pero vas a encontrar repuestos para dejar tu moto completa ¿Qué tal los precios de los repuestos? El precio es algo que me gusta mucho de estas motos En comparación con Kawasaki, con Yamaha Tornado y XR300 y Honda en general, manejan los mejores precios del mercado Como referencia, un juego de embriague para Tornado vale 15.000 pesos La cadena de distribución desde los 10.000 hasta los 45.000 Válvulas desde 7.500 hasta 12.000 pesos ¿Qué más? Pero es como la falla normal de estas motos de la XR, por ejemplo, en mi caso, una falla que tiene tradicional Es la de la bomba de combustible Que esa sí o sí te va a pasar Y la otra falla más tradicional todavía, que es la que mencioné al principio, Osvaldo Que es la de la culata Que en mi caso, tuve que cambiar culata y le puse una culata nueva De las motos nuevas Así que yo, haciendo eso, ya la moto ya no volvió a presentar problemas ¿Dónde te pueden encontrar, Osvaldo? Estoy en San Antonio 765 en la comuna de Wynn Lo pueden encontrar en mi Instagram, que es opcperformance En mi sitio de Facebook también, o por Facebook Todos son opcperformance Yo también voy a dejar tu número de teléfono ahí abajito para que lo vean Cualquiera que tenga alguna duda, que quiere venir a hacer mantenimiento a su Honda Tornado O a su XRE Aquí está la persona indicada Y aquí está Osvaldo trabajando Cuéntame, ¿qué está haciendo? Bueno, estábamos haciéndole mantención a un motor que tuvo un problema con la hiela En realidad, tuvo un problema con el cilindro El cilindro no estaba en... Se sobrecalentó la moto En realidad, ese fue el problema Y con un cilindro con una camisa muy débil Lo más probable es que haya venido un poco defectuoso El cual hizo que se trizara la camisa Y trancara el pistón Así que hubo que desarmar el motor completo Cambio completo de rodamiento Porque, si bien este gira, está trabado, tiene un golpe Ese está malo Cuando el rodamiento suena está malo Todos los rodamientos malos Entonces vamos a aprovechar de hacerle cambios El completo rodamiento de biela De biela Reténes Empaques La culata no sufrió muchos daños Igual hay que volver a rectificar el chan de la culata Y repasar acá con Dremel para volver a hacerle la forma original Revisar válvulas Cambiar retenes Y revisar el estado de las guías de válvulas Cuéntanos, ¿por qué pasó eso? Eso pasó Porque no se le hizo el debido rodaje correspondiente a la moto Cuando a ti te entregan una moto Con cilindro nuevo, anillos, pistones Culata recién asentada Y aceite recién cambiado Tienes que darle un rodaje a la moto Para que se adecúe a las temperaturas Y se asienten los anillos En este caso no se le hizo rodaje La moto se empezó a correr inmediatamente Con bajo aceite Por suerte un aceite bueno Que es el que ocupamos nosotros Que es marca Rock Oil Que hizo que no tuviera problemas en la culata Pero sí que explotara La camisa del pistón Que lo tengo por acá La voy a mostrar Esto lleva una camisa acá Y explotó la camisa Ahí se ve que no está No está rayado No sufrió mayor Temperatura Pero sí explotó la camisa Que es más delgada En estos cilindros Que son de 293 Atena Que son de excelente calidad Si tú no le das un buen rodaje O no lo instalas como corresponde Vaya a tener problemas Y fue lo que pasó acá Que se cortó la camisa La parte de abajo Por eso Asienten sus motos Antes de Asienten sus motos Antes de hacer cualquier cosa Aquí estamos con Osvaldo Nos estamos despidiendo ya Espero que les haya gustado el video Les compararía las dos motos Y bueno Si siguen nuestros videos Vamos a hacer más cosas Y vamos a ver más peguitas de Osvaldo Si a la gente le gusta Síganlo ahí En sus redes sociales Y todo La gente necesita de su trabajo Que los busque Nos está viendo Xochitl 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 Xochitl